Let me take you to a place I know you wanna go, it's a good night Esloras, vas a ver barcos Hoy en Esloras le vamos a presentar la Nikita 520, un tracker de 5,20 metros de eslora que nos está presentando Masin Outdoor, aquí en la ciudad de Resistencia, a partir de este momento vamos a mostrarles esta embarcación que está motorizada con un Mercury de 40 HP dos tiempos Bueno, acá estamos con la Nikita 520, es el clásico de todos los trackers, fue la madre tracker por decirlo de una manera Tracker se caracteriza o tiene su gran diferenciación en que su fondo es mayoritariamente plano Esto hace que este tipo de embarcaciones naveguen con mucho menos potencia y lograr también espacios más amplios, esloras más amplias con mucho más seguridad Sobre todo para espejos de agua como son el río Paraná, que por ahí son bastante fuertes de navegar La Nikita 520 naturalmente tiene que tener un espacio muy generoso interno porque es para pesca y es lo que estábamos comentando, con poca motorización logramos grandes espacios y es así La parte open es muy generosa, teniendo varios lugares de guarda, la parte trasera también es muy generosa, que no pasa en todos los trackers de 520 Es como que se tiene que elegir entre la parte de la prueba o la popa, a ver a cuál le damos más lugar Y acá están muy bien optimizados esos dos espacios Yo siempre le pongo como guía que el cliente tiene que poner un asiento back to back y aún así se debe quedar un espacio lógico para poder disfrutar de las prestaciones de esta embarcación Siempre, en el machine outdoor tratamos de ir a gusto del cliente, según las necesidades Siempre comentamos que a veces la gente compra con back to back porque piensa que puede llevar más tripulantes Al momento de ver la cantidad de pasajeros que se pueden ir sentados, supera lo que realmente está permitido Entonces, optimizar los espacios con una buena butaca y logrando espacios para los que así lo prefieren, es muy bueno darle esa alternativa El equipamiento también es muy variado, es muy personalizado ya que lo que buscamos con este tracker Es que la gente pueda poner ese valor agregado en base a lo que quiera hacer La realidad es que hoy el cliente puede darle el lujo que quiera porque tenemos los medios para poder hacerlo desde un taller de tapicería excelente A todo tipo de equipamiento de cosonda, capota, lo que el cliente busque Bueno, en eso el astillero es muy adaptable, la verdad que nos permite poder darle ese toque personalizado que exige el cliente Tanto en colores como inclusive cambiar el color del botazo, hacer el fondo completo pintado, hacerlo parcial Se adaptan muchísimo al requerimiento del cliente Está habilitada para seis personas, esto también marca la gran capacidad y seguridad que nos brinda esta embarcación ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La potencia con la que, bueno, de hecho estamos viendo que este es Drive, es de 40 HP, logra un buen rendimiento Pero su máxima potencia habilitada es de 90 HP, no es necesario ponerle tanto Pero bueno, cuando algo está bien construido la prefectura lo habilita y eso es lo importante Esto de poder ir agregándole tantas cosas a este tipo de embarcación Hizo de alguna manera que vaya siendo cada vez más bonita Y bueno, ya hay público para todo tipo Bueno, ellos tienen una red de concesionarios muy bien adaptada a todo el país La verdad que nosotros la comercializamos en toda la zona del norte argentino Teniendo sede en Resistencia Chaco, pero como decimos, de Resistencia a toda la Argentina con nuestra red de transporte V Пос Abril Unde la agenda de Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! yo diría la lancha ideal para empezar aquellos que empiezan con una embarcación lancha seguridad alto rendimiento con poca potencia y si cierta estética que uno la puede ir complementando a gusto total bien fabricada terminaciones muy bien logradas así que creo que es un producto del costo-beneficio es prácticamente insuperable comunidad náutica puntocom sumate se parte de este mundo probado el tracker nikita 520 en aguas del río paraná frente a la ciudad de corrientes pasamos al comentario final y comenzamos como siempre enumerando las principales características tiene una eslora de 5 metros 20 su manga es de 2 metros el puntal es de 88 centímetros cala 20 centímetros peso es de 550 kilogramos y tiene una potencia de hasta 90 hp en cuanto al combustible es mediante tanques portables su habilitación es para seis pasajeros este tracker está fabricado íntegramente en fibra de vidrio con piso matrizado y doble fondo con celdas selladas el parabrisas curvo de aluminio anodizado brinda buena protección al timonel y tiene apertura central para integrar tanto el amplio sector de proa como el generoso coca la capacidad de carga de 800 kilogramos un dato muy importante para esta embarcación que puede ser usada para salidas de pesca con varias personas transporte de mercaderías o bien para paseos en familia se destaca no sólo por su excelente terminación también garantiza calidad estructural como pocas marcas de tracker lo hacen en el mercado actual viene equipado de astillero con dirección con volante instalación eléctrica completa luces de navegación herrajes butacas back to back o la opción de butacas giratorias amplios tambuchos en la parte open y caja guarda ancla pasemos al motor el que está instalado en la unidad que probamos suministrada por masina autor es un mercury 2t de 40 hp con hélice de 13 pulgadas como se observa en las imágenes sale rápido a planeo gira bien debido a una ve moderada que tiene en proa y tiene muy buenas performances corta bien las olas y es una lancha seca para los tripulantes vamos a ver ahora los registros que tomamos durante la navegación en la zona del puente que une corrientes con resistencia a 4000 rpm promediamos los 20 nudos y al régimen máximo de 5800 rpm llegamos a los 29 nudos de velocidad final el consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 7 litros y medio hora para concluir queremos destacar las comodidades y la versatilidad de esta embarcación además de la posibilidad de contar con excelentes prestaciones con una baja potencia y un motor dos tiempos y ¡Suscríbete al canal!